Alice Paul era una estudiante americana que, en 1907, se encontraba de viaje en Inglaterra para obtener su doctorado en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Alice entró en contacto con las ideas de la WSPU a través de un discurso público de Christabel en la Universidad de Birmingham. Inspirada por sus palabras, se unió a la organización y a sus actos de acoso político en 1908. Alice fue arrestada y encarcelada tres veces, pero por suerte, esto formaba parte del plan. La organización de la WSPU había encontrado una forma de explotar el sistema judicial inglés con fines publicitarios, y para entonces, entrar y salir de la cárcel cada pocos días era una ocurrencia habitual para sus miembros. Las penas eran generalmente de pocos días, y las Pamhurst contaban con el apoyo de los Pesiclorens, que pagaban religiosamente las fianzas de los miles de arrestos que se produjeron en ese periodo de tiempo. Durante el verano de 1908, alentadas por su impunidad, las Pamhurst diseñaron una campaña de vandalismo que recrudecería el nivel de agresión de su activismo. Su objetivo era crear un clima tan insostenible que los políticos ingleses se viesen obligados a ceder a sus exigencias. Así, el 30 de junio de ese año, armadas con martillos y piedras, las mujeres de la WSPU marcharon a plena luz del día por la calle Downing, rompiendo sistemáticamente los cristales de las ventanas de los edificios públicos y lanzando piedras hacia el interior de la casa del primer ministro. Este evento marcaría el inicio de una guerra extraoficial entre el gobierno y las sufragistas de la WSPU. Un mes más tarde, una de las mujeres de la organización fue arrestada por otro delito y, tras negarse a pagar la multa correspondiente, fue enviada a la cárcel con una condena de 30 días. Su nombre era Marion Wallace Dunlop. Allí, Marion conoció a dos reclusas condenadas por haber asesinado a sus propios hijos. Pero lejos de sentirse intimidada por la vida en prisión, empezó a sentirse identificada con las asesinas. Marion consideraba sus condenas como una especie de injusticia que la sociedad había cometido contra ellas y escribió en su diario, de acuerdo con sus convicciones previas, que el sistema social forzaba a las mujeres a escoger entre morir de hambre o la prostitución y que los hijos de estas mujeres eran una terrible condena adicional que habían recibido. En su mente, Marion veía los asesinatos cometidos por sus compañeras de prisión como un acto de piedad, llevado a cabo para proteger a sus víctimas de la crueldad del mundo. En este estado de delirio político, Marion le escribió una queja al alcaide de la prisión exponiendo que debería ser considerada como una presa política, que, por lo tanto, le correspondía el derecho a ser alojada en una estancia de primera clase en lugar de con los presos comunes, y que, además, se negaría a comer nada en absoluto hasta que eso sucediese. Alarmados por la posibilidad de que algo le ocurriera a la mujer, y para evitar que se convirtiese en una mártir, las autoridades decidieron liberarla después de tan solo tres días en la cárcel. Como resultado, las sufragistas aprendieron que podían cometer cualquier delito que quisiesen, declararse en huelga de hambre inmediatamente después de ingresar en prisión, y, como consecuencia, ser puestas en libertad sin tener que cumplir con su condena. Y eso fue exactamente lo que las Panthers les ordenaron hacer a sus seguidoras.